¿Qué es la maestra José María Velasco? Por supuesto quisiera recomendarles que se den una vuelta, que visiten, que conozcan ese maravilloso taller vivo, ese taller donde encontrarán con mucha frecuencia al maestro Luis Nichizawa y bueno pues que tengan una semana muy sabrosa, disfruten la vida, de veras es una oportunidad y que la luz siempre esté con ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.